¿Cómo han hecho ustedes en estos días de aislamiento? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué hacen con la carne? Ha estado bastante difícil. Hay que la persona no la deja salir sin la comida, pero de cero. Y se les ha perdido la carne, se les ha dañado. ¿Cómo han hecho? No, no se nos ha dañado porque no hay un poquito de bojo. Ok. O sea, ya se están pidiendo pocas porciones para que no se les dañe. Ok. ¿Y han tenido que bajar los precios para poder vender? Claro. Por ejemplo, una libra de carne, ¿cuánto costaba antes? 8 mil pesos. ¿Y ahora en cuánto la están dejando? En 7 mil pesos. En 7 mil pesos. Para poder vender. ¿Y esto no es pérdida para ustedes? No, no. Gracias. Gracias.